La información que llega desde Colonia Río Verde es que en el transcurso de esta tarde secuestraron a un adolescente de 16 años. Hubo una exigencia de pago, entendemos que de más de 100 millones de guaraníes, inicialmente, Monto que fue bajando con el correr de las horas, tomó intervención el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional. El joven fue liberado y aparentemente ya hay detenciones en el marco de esta investigación. El jefe antisecuestros de la Policía, comisario Nimio Cardoso, está con nosotros en línea para ampliar toda esta información. Comisario, buenas noches. Buenas noches, Santiago. A toda la audiencia. Así, a las 16, 16, 30 horas aproximadamente el día de hoy, un menor de 16 años que estaba circulando entre la zona 14 y 15 de la Colonia Río Verde, fue interceptado por dos o tres personas. El número integral que estamos a determinar en este momento fue levantado, fue secuestrado este muchacho, y del celular de la víctima realizan llamadas telefónicas al padre, informándole que estaba secuestrado y que exigían la suma de 130 millones de guaraníes para su liberación. De esto tuvo conocimiento la oficina regional del DAS, fue asesorar al padre, y cerraron la negociación con la suma de 20 millones de guaraníes, y que iban a ser entregados en un lugar determinado. Luego, se hizo una operación, la inteligencia se pudo determinar la zona donde podía estar el chico secuestrado, se saturó la zona, se confirmó que una persona fue y retiró el dinero, este dinero se dejó en el lugar donde ellos acordaron, después de la liberación del chico y cuando tuvimos conformación, procedimos a prender a la persona que fue a retirar el dinero. Después, el personal táctico empezó a realizar para encontrar el vehículo de este chico. Ya tenemos la casa donde está el vehículo, ya estamos solicitando la orden de allanamiento correspondiente por el Ministerio Público, y bueno, esta es la información inicial, Santiago. ¿El chico ya está en este momento con su familia, o cómo se dio esa operación, comisario? El chico ya está con la familia, el chico está ya en buen estado de salud, está en el centro asistencial para hacerle el diagnóstico médico correspondiente, pero ya está con la familia. No se llegó a consumar el pago, en el sentido de que se realizó el pago, pero una vez teniendo la libertad, este chico se le detuvo a la persona que fue a realizar el cobro del secuestro. Pero ya tenemos datos sobre los otros integrantes y tenemos la casa en donde estaba guardado el vehículo del secuestrado. ¿Hay una persona entonces hasta este momento detenida, comisario? Hay una persona detenida, Santiago, y tenemos datos de una persona más que puede ser el otro integrante de esta banda. No descartamos que pueda haber una tercera, pero no más que eso. ¿Y esta persona detenida tiene antecedentes, se dedica a delitos comunes? ¿Creen ustedes que forman parte de una banda improvisada de secuestradores? ¿O cuál es la presunción que tienen? La operación fue realizada en este mismo momento. La persona detenida aquí es 19 años. Todavía no estamos pudiendo saber si tienen o no antecedentes, ¿verdad? Pero yo creo que en minutos más vamos a poder dar mayores detalles de toda esta operación. Correcto. ¿Y el Ministerio Público también tomó intervención, comisario? Por supuesto, desde el primer momento se le comunicó al fiscal de turno, también al fiscal delegado de la unidad de antisecuestro, el fiscal del Cedido Alfino, con quien se estuvo colinando toda la operación. Todo fue bajo direccionamiento del Ministerio Público, Santiago. ¿A qué centro asistencial trasladaron al niño para su inspección? Estamos llevándole al centro asistencial de Santa Rosa de la Huera de Santiago. Correcto. Comisario, gracias por esta información. Todavía en desarrollo, entiendo que hay operaciones en curso. Así mismo, Santiago, estamos en operaciones en curso ahora con el Ministerio Público orinando otras actividades en la zona de Río Verde y Santa Rosa. Gracias, comisario, por este adelanto. Estamos muy atentos al desarrollo de la información. El jefe antisecuestros de la policía, Niño Cardoso, confirmando entonces esto, Oscar Sani, un secuestro exprés, como le solían llamar en algún momento. Un adolescente de 16 años fue tomado en la colonia Río Verde. Inicialmente, desde el teléfono de la víctima, decía el comisario, llamaron a los padres, exigieron 130 millones de guaraníes para su liberación. Luego, ese monto, ya con intervención de las fuerzas policiales de la unidad antisecuestros de la zona, logran bajar a 20 millones de guaraníes en el marco de la negociación y montan una operación en el momento de la entrega del dinero. Ahí detienen a la persona que fue a buscar ese dinero, uno de los integrantes de esta banda, una persona de 19 años, joven aún, todavía no saben si tiene o no antecedentes, y lograron dar con el lugar en el que tenían al adolescente, a quien rescataron y están trasladando ahora hasta el centro asistencial de Santa Rosa. Presuntamente pueden ser Santi, secuestradores, que deciden sobre... ¿120 le dieron? 130. 130. Y finalmente terminan cobrando 20 millones. Sí. Y encima, localizado. Exacto. Es decir, absoluta falta de experiencia para el tema, por eso es que caen al toque. Delincuentes que de repente emigran de un tipo de delitos a... Probablemente. ...se vuelven secuestradores. O sin antecedentes, incluso probablemente en algunos casos. Es probable. Y precisamente decía el comisario que ahora van a revisar, porque esto todavía está en pleno desarrollo, los antecedentes de esta persona que fue detenida para saber si integra o no algún grupo criminal, alguna banda que esté bajo el monitoreo de las fuerzas policiales. De todos modos, estamos muy atentos también a la inspección que vayan a realizar del estado de salud de este adolescente y a partir de ahí, toda la investigación que logre dar eventualmente con los demás integrantes de esta banda.